La Habana 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 Que no puede ser, que no puede ser, que no hay ocasión, te quisiera ver al salir del sol. Si vas a misa, vuelveme, si vas a misa, vuelveme, no vayas a la primera, ni pronto para segunda. Señor, voy a la tercera, Señor, voy a la tercera, si vas a misa, vuelveme, no vayas a la primera. Al salir del sol, te quisiera ver, pero veo, niña, que no puede ser, que no puede ser, que no hay ocasión, te quisiera ver al salir del sol. ¡Vamos con la alegría! 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 ¡Cuatro son de la roda, tres del toboso! ¡Tres del toboso! ¡Cuatro son de la roda, tres del toboso! ¡Pero de las más bonitas, reto me dioso! ¡Bese tu rostro! ¡Ay, por besar una rosa, se en tu rostro! ¡Como son caniguales, las de mi bobo! ¡Llora tu madre! ¡Ay, por qué me has dado un beso! ¡Llora tu madre! ¡Toma, niño, tu beso! ¡Dile que callé! ¡Parece mi morena cuando va a misa! ¡Cuándo va a misa! ¡Ay, parece mi morena cuando va a misa! ¡Pajarita de nieve que anda y nos pisa! ¡Lleva a esa dama! ¡Y zapatitos de lona! ¡Lleva a esa dama! ¡Yo conozco al cordero que vio la lana! ¡Porque soy sordo! ¡Ay, dicen que no me quieres porque soy sordo! ¡Yo tampoco te quiero por lo que oigo! ¡Ay, por qué me has dado un beso! ¡Toledo me da voces, Madrid me llama! ¡Mani me llama! ¡Ay, esto lego me da voces, Madrid me llama! ¡Tome, yo, esto me dice que no te baila! ¡No te alborotes! ¡Ay, si vienes a la mancha no te alborotes! ¡Porque piso en la tierra de los tijotes! ¡Se acaba el baile! ¡Ay, con esta copla y otra se acaba el baile! ¡Por las puertas, señores, se va a la calle! ¡Vamos a ver esa foto! Yo tenía una viñita Yo tenía una viñita La podaba y la labraba Le echaba una laborcita Y otro me la bendimiaba Y otro me la bendimiaba Yo tenía una viñita Yo tenía una viñita ¡Vamos a ver ella! ¡Vamos a ver ella! Yo tenía una viñita Su miremo Y otro me la doy Mi maฟwdio Morino, quisiera ser Morino, quisiera ser Morino, quisiera ser El grano de tus ti siempre Para decirte al oído Lo que mi corazón siente Lo que mi corazón siente Moreno quisiera ser Tengo que echar a mi carro Tengo que echar a mi carro Friata de mulas nuevas Para ver si pueda subir La cuenta de Santa Elena La cuenta de Santa Elena Tengo que echar a mi carro Ay, de fe me voy del mundo Ay, de fe me voy del mundo Porque la tierra me llama Que mi testamento dejo Que me cierren en tu sala Que me cierren en tu sala Adiós que me voy del mundo Olé, de bailao Aplausos 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 Aplausos